¡Hola mis chulas! Bienvenidas a un nuevo video más. Hoy les voy a compartir la decoración de aquí de mi casa. Yo sé que ya es tarde, yo sé que ya, pues muchos de ustedes tienen decorado, pero yo me atrasé demasiado, pero también quise mostrarles cómo es que yo decoré este año. Así que si tú eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestro canal para que seas parte de nuestra familia. Si quieres, si ya estás suscrita aquí a nuestro canal, gracias por estar aquí. No olviden regalarme un like, compartir y comentar lo que les gustó y lo que no les gustó. De todas maneras, este, les voy a compartir rápidamente aquí todo lo que yo hice este año. Me encantó cómo decoré y no hablemos más. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Y miren, así me quedó precioso. Le puse unas nochebuenas brillositas, que son estas. Y también le puse estas que parece que tienen como nieve y se ven preciosas. Le quise poner de dos, de dos tipos de nochebuenas, pero aún así se ven de hermosas, vean. Este, me encantó. También le puse estas pequeñas decoraciones brillositas. Y miren, me fascinó. Ya tenemos por aquí los regalos navideños, porque como les digo, ya es tarde. Por eso es que estoy como bien atrasada, porque he estado comprando poco a poco los regalos. Abajo de aquí, de esta, está una telita que yo pongo. Usualmente me gustan las bases que ponen abajo de los árboles, pero esta vez quise poner solamente la telita. Esta es blanca. Está muy bonita. Ya no se las puedo mostrar porque ya están los árboles. Ya está el árbol lleno de regalos. Usualmente pongo algo abajo del árbol, pero ya no les mostré. Tenía unas casitas así alumbradas que puse ahí abajo, pero como les digo, ya los tuve que mover. Porque pues ya les toca los regalitos aquí, ocupar el lugar de la decoración. Así que así están. Pues vamos a comenzar aquí con la chimenea, que es esta chimenea. La chimenea fue la que pusimos el año pasado y ya no la disfrutamos porque la pusimos al final del... Cuando se terminó como en enero o febrero, cuando ya se terminó lo que es la navidad y todo. Porque yo tenía muchas ganas de una chimenea así. Y ahorita la estamos disfrutando al máximo cuando vemos televisión o estamos aquí disfrutando bien a gusto con la chimenea. Me encantó. Se le cambian diferentes colores. O sea que este año la estamos como quien dice estrenando. Me fascina cómo se ve. Y por si a ustedes les interesa saber, lo ordenamos por Amazon. Este lo tenía al lado del árbol de Navidad, pero como estamos poniendo los regalos, estaba ocupando bastante espacio. Así que dejé todo el espacio por afuera al lado del árbol para poner los regalos. Y por aquí tengo este pinito de madera. Miren qué precioso. Que ya lo tengo también por mucho tiempo. Aquí puse también aquí este pinito chiquito. Por aquí puse este pinito chiquito. Usualmente estoy metiendo como colores neutros con blanco y un poquito de café. O sea, estoy como poniendo como entre madera. Miren, este los agarré. Esos los compré de la segunda. De la tienda de segunda mano el año pasado. Y no los usé. Así que este año los usé, pero tienen una piecita bien pequeña aquí. Entonces yo lo que leí, yo lo que hice que yo tenía este es como para hacer como moños, pero tiene alambre y está muy flexible para moverse como sea. Entonces este, usé este y nada más le amarré este, como estas motitas. Miren, por si ustedes tienen algo así, pues pueden hacer, pueden formarle, pueden poner también de color cafecito, pero como la piecita de abajo es color café, quise ponerle algún poquito de diseño ahí como para que sea como un moñito. Miren, por acá puse este angelito que se ve chulo, chulo, hermoso. Se ven preciosos estos angelitos. Puse esos pinitos de madera que ya tengo por tiempo. Y aquí le agregué otro que también por igual verde, que es lo que estoy usando. Un poquito verde con color madera y blanco. Y por acá tengo este Santa Claus. Me encanta, me gusta bastante. Miren, aquí tengo otra piececita que también, digo, aquí tengo otro pinito que también está precioso, igual que el de aquel lado. Y por aquí puse una guirnalda. Creo que se las mostré en una compra que hice. Me costó, creo que $24.99 me parece. Pero miren, está bien bonita esta guirnalda. Me encantó bastante. Solamente le agregué estos como pompos de nieve. Así entre brillositos. Como parecen esferas que compré de la Hobby Lobby. Y le agregué este. Y de la Hobby Lobby también compré este como ramitas. Que traen blanco. Y ahí en Hobby Lobby también venden estos como lucecitas. Ahorita no se aprecian mucho porque tengo las luces prendidas. Pero ahorita que las apague, van a ver estas lucecitas que están preciosas. Y se pueden incorporar a cualquier decoración que ustedes tengan. Y se ven bien preciosas. Miren, está bien bonita la guía. Pero la guía venía solita, solamente, sin nada. La pura ramita. Y yo le agregué todo esto que trae. Creo que si no me equivoco, nomás trae balos de estos. Pero estos son de plástico. No son originales. Y por acá tengo... Miren, chicas. Por acá tengo un pinito que también hice en las compras que hice. Que lo compré de Rose. Está precioso de madera. Me gustó bastante porque tiene el estilo entre madera y blanco. Vean qué bonito se ve. Y por aquí solamente quise poner una guirnalda. También está preciosa. Miren, también la compré del TJ Maxx. Y me gusta bastante porque el material parece ser real. Pero es puro plástico. Parece guirnalda real, pero es artificial. Y aquí solamente le colgué estos que se mueven. Se ve precioso con estos hilitos como de costalito. Y ahí le agregué este moñito que se ve también divino. Y no sé, siento que esto le da muy bonito contraste al de la televisión. Y se le ve muy bonito estos como piñoncitos cafeses. Miren, por acá tengo mi mesita de centro. Me encantó este año como la puse. Miren, qué bonito con este pinito de Navidad. Parece que le cayó nieve. Lo agarré de la JCPenny. Y esta es la primera vez que lo uso. Porque cuando yo lo compré fuera cuando se pusieron las ventas del 80% de descuento. Y alcancé a agarrar este. Me encanta porque tiene esta telita como de manta de costalito café. Me encanta. No sé cómo se dice. Pero me gusta cómo se ve aquí con estos pajaritos. Que el año pasado yo los usé en mi mueble de la televisión. Miren qué coqueto. Qué coqueto se miran. Por aquí tengo estos pinitos. Que los conseguí en Target. En el lugar del dólar. Ahí donde están las cosas que están a dólar y a tres dólares. Esta guirnalda se las mostré. Y yo la compré en la Rose. Este ya lo tenía de hace mucho tiempo. Este también. Casi la mayoría de las cosas que yo ven aquí ya las tenía. Una que otra fue que compré. Pero no fueron cosas como que muy grandes. Estos sí los compré este año. Pero todo esto ya lo tenía. Miren. Esta es una velita que compré de Home Goods. Que por cierto la vamos a encender ahorita. Me gusta bastante cómo se ve esta velita aquí. Porque tiene este. Está en forma de esfera. Entonces cuando se termine la velita. Yo la puedo usar como. Como decoración. Cuando se termine la velita. Yo puedo usar esta como decoración. Vean. Entonces como ahorita la estoy usando. La voy a poner aquí en un lado. Para que huela bien bonito. Huele bien rico a pino. Y así es como quedó mi mesa de centro chicas. Y por acá tengo. La sala. Que hoy fue bien simple. Bien sencilla la sala. Hoy no quise. Como que esmerarme. Y poner tanto. Siento que quiero algo simple. Pero que se vea bien bonito. Elegante. Y así bien neutro. Me gustó bastante. Como se ve ahí. Los cojines. Este cojín lo compré este año. De Hobby Lobby. Pero si se dan cuenta. Me gustó mucho. Porque este tiene el. Este. Los colores que estoy usando yo. Este año. Que es el verde. Y un poquito de este. Y el blanquito. Me gustó bastante. Y siento que lo voy a reutilizar. Pues en varias ocasiones. Y esta. Esta cobijita. Yo la compré. El año pasado. En Target. Por cierto. Que la agarré con el. 70 o 80 por ciento de descuento. Entonces este año me cayó. Como anillo al dedo. Para usarla. Perfecta. Para las. Decoraciones que estoy usando. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Entonces. Esa. Si es que. La primera vez que la uso. Y por aquí. Tengo una coronita. Que. La compré de Rose. Miren que bonita está. Que también tiene los colorcitos. Este. Verdecitos. Y un poquito de blanco. Vean. Esta la agarré también en descuento. Creo que me costó 8 dólares. 8 o 9. No recuerdo. Pero la agarré. La otra de día. Que fui hace como unos. Miren. Como unos cuantos días. Fui. Y se me hace bien bonita. Hace como unos 3 días. Que la compré. De Rose. Y tenía. Un descuento. Estaba súper súper perfecta. Y aquí tengo este. Miren. Vean. Esta. Es una velita artificial. Que me gusta usarlas. Porque no. Este. Pues por precaución. Para no estar con la vela. O sea. Donde quiera. Y se ven elegantes. Estas. Este. Miren. Esto es lo que yo les pongo. Para que no me rayen las mesas. Pero esta madera. Este. Ya la he peluizado. Por muchas veces. La uso en el verano. Esta la puedo usar el tiempo que sea. Tengo de bastantes colores. Creo que ya les he dicho bastantes veces. Y esta quise ponerla aquí en la mesita. Poniéndole esta linda decoración de. Como tipo coronita. Y esta la había comprado también en unas compras que hice el año pasado en descuentos. Ya cuando se terminó navidad. Entonces ahorita es como que la estoy usando por primera vez. Pero se me hace bien bonita aquí con la vela. Vean. Que elegante se ve. Con el. Con la basecita de madera. Y aquí solamente puse estos pinitos. De madera. Ese blanco. Y el verde. Como para que vea el jueguito. De lo que yo estoy utilizando ahora en esta temporada de navidad. Por aquí tengo también esta estrella. Que si se dan cuenta es una estrella. Vean. Es una estrella y tiene los colores perfectos que estoy usando. Que es el café como neutro. Y el blanco con verde. Y por igual también. Este. Estoy usando esta velita. Que parece. Miren que bonita se mira. Que pues es este. Artificial. Pero se ven bien. Bien bonitas. Esta la compré en Rose. También el año pasado. Y me costó 3 dólares. La agarré en descuentos también. Pero creo que las vi el otro día. También todavía las tienen. Y este pinito es de fierro. Que ya tengo muchos años con él. Pero por igual. Miren que bonito se ve aquí al lado de la estrella. Siento que está simple. Pero se ve bonita esta mesita aquí. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.